hola como ustedes estan? espero que se encuentre muy bien la placa de nuevo que lo voy a hacer la placa de nuevo la placa de nuevo en el día de hoy en el día en el día y todo voy a estar haciendo agua y no tengo 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 una trampa de cochilas una trampa de cochilas y la cuida sonidos sonidos de boca espero que le toque espero que le toque la dos si desagradó si desean su crevita lo pueden hacer es que vamos a comer me compre un lipgloss nuevo .. como bravo bravo con brino a nuestro eso es que hay que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ooooh Música y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!